Muy buenas señores y señoras migrantes cubanas. La Dirección General de Migración y Extranjería quiere compartir con ustedes el estado del proceso de salida que hemos realizado en las últimas semanas. Recordarán que teníamos alrededor de 1,777 personas las que a la fecha han salido de nuestro país. Luego de realizar el censo, tenemos contabilizadas unas 2,000 personas más que están en este mismo proceso. Para eso entonces esperamos que con 6 o 7 vuelos por semana y aproximadamente 3 semanas podamos estar dando las últimas salidas a algunos de ustedes. De esa manera entonces en poco tiempo ustedes podrán llegar finalmente a su destino. Les pedimos que sigan brindándonos toda su colaboración y en ese sentido vamos a terminar de una manera muy exitosa este proceso. Muchas gracias.